Los rumores de divorcio entre los príncipes de Mónaco vienen sonando con fuerza desde hace ya varias semanas y es que ha pasado mucho desde que la princesa Charlene haya puesto tierra de por medio con su marido, el príncipe Alberto de Mónaco, sus hijos y el pueblo que le ha acogido como una más. La princesa vive ahora en Sudáfrica, aunque desde el departamento de comunicación del principado se afanan en demostrar que su estancia en su país natal se debe a problemas de salud, compromisos de agenda en su lucha por poner freno a las batidas de caza de rinocerontes ilegales y demás menesteres que nada tienen que ver con una posible crisis matrimonial que, por otro lado, va ganando fuerza entre los mentideros de la corte monegasca. Algo que se ha tratado de frenar una vez más a golpe de redes sociales, donde la princesa Charlene trata de apaciguar su polémica ausencia mostrándose más activa que de costumbre. En esta ocasión, la princesa Charlene de Mónaco ha querido dejar claro que su matrimonio con el príncipe Alberto de Mónaco sigue en pie y es más también presente en su memoria. La distancia geográfica se alarga, pero ella quiere dejar claro que esto no está haciéndome ella en su unión. De hecho, se afana en demostrar que echa mucho de menos a su esposo y que no hay lugar a los rumores de crisis. Más allá de negarlos de manera tajante, ella ha optado en desmentir su distancia sentimental evidenciando lo mucho que se acuerda de su marido desde la lejanía, como así ha sentido al recordar una canción que sirvió como banda sonora a su boda. Se trata del tema M.I.L. Art, una canción que para la ex nadadora tiene un significado muy especial y que siempre le hará pensar con especial cariño en el día en el que le juró amor eterno a Alberto de Mónaco hace ahora más de 10 años. La cuenta de Instagram de Charlene de Mónaco se ha convertido en el vehículo por el cual la pareja hace frente a los rumores de crisis y de divorcio. Cada ocasión es un buena para dejar claro que su matrimonio es fuerte, a pesar de que la prensa alemana, concretamente la revista, Bunte, haya puesto de relieve que desde el pasado mes de noviembre no atraviesan por su mejor momento y, de hecho, desde Mónaco ya se empieza a allanar el terreno para el anuncio oficial de su vínculo. Por ahora este paso aún no se ha dado y, en su lugar, Charlene sigue apostando por evidenciar el amor que aún siente por su esposo, y lo hace con un vídeo de una actuación musical al aire libre donde la artista Alois interpreta la canción que para la princesa le evoca a su boda. Mi querida amiga Alois, gracias por recordar la canción de nuestra boda. Con todo mi corazón. Gracias, escribía. Vea el vídeo para comprobar qué tema enternece a Charlene y qué utiliza para desmentir los rumores de divorcio, otra vez.